Porque el día de hoy, viernes 20 de julio, teníamos anunciado un gran espectáculo en el Cine Puno. Y adivinen quiénes iban a estar con nosotros y lo van a estar. Estarán los costeles verdes, estarán también, dime sus temas, tantos temas que viene vino para cantar y para gozar con todos los amigos. Obviamente, como no, también el gran Jorge Gato con nosotros. ¿Cómo está, Tito? Bienvenido a Puno. ¿Cómo está? Bueno, muchas gracias. Bien contento de estar nuevamente por acá para presentar lo que hice yo de música desde el punto. Y reencontrarnos con viejos amigos como Basteres Verdes, como Dino también en el escenario, que estaremos en el Cine Puno, justamente. Jorge, por ejemplo, ¿qué tal? ¿Cómo dejaste el Juárez? Bien, acabamos de llegar. ¿Te has traído de frente, directo y a ti? Sí, realmente recién llegamos. Hicimos, obviamente, llegamos a Lima a la mañana y, bueno, vinimos a Puno. ¿De frente para acá? Sí. ¿No hay soroche? No, no, todavía no. Porque si no, ahorita nos encargamos, ¿sabes? Ah, buenísimo. De prepararte un matecito de roca, nada más. Claro, bueno. ¿No te vas a ir a pasar también? Claro, eso es más fácil. No, pero realmente están los años recorriendo el Perú, uno se va encontrando. ¿Cuántas veces en Puno, Jorge? En Puno, creo que con los iracundos, allá por los noventa, vinimos dos veces. Cuatro, cuatro o cinco veces. ¿Y qué te pareció la ciudad? Tiene la magia, la magia especial que tiene la ciudad de Turística, ¿verdad? Poder apreciar ese lago que se hizo, o sea, y navegar en él mejor, porque navegamos. Ah, navegaste, ¿qué te puso la cifra, tía? Sí, con todo el grupo. ¿Ya comiste a los pescados también? También. ¿No nos sentaste a pescar? Nadie te atrapando de la vida. No, no, todavía no. Bueno, Jorge, bueno, de cierta felicidad, a la imagen de que es pequeñito todavía, pero con un corazón grande, y el corazón siempre es grande para todos nuestros visitantes, para todos nuestros turistas, y creo que te lo han demostrado tantísimo. Sí, sí, sin duda. Jorge, nos cuéntanos los mejores éxitos que tenemos hasta el día de hoy. Bueno, lo que hacemos en el escenario es recorrer la historia de Irakundu a partir de sus primeras grabaciones, hasta el último... ¿Estamos hablando de qué años más o menos? No, de el año 64, no sé si... Cuando, cuando, ¿sabes qué años? El día cuando se niña. Ahí, pero era muy pequeño. Pero estamos hablando de las primeras grabaciones de Irakundu, haciendo un recorrido por los 60, 70, hasta los 90, y con la misma moneda, el último éxito de Irakundu a partir de los 90, ¿no? O sea, vamos a hacer una recorrida grande de los pesos. Hay grandes negros. Claro, sí, sí, sí. Definitivamente, todos los temas han sido más un éxito oportuno, muchos vamos cantando, ¿no? Y el director, aquí se lo canta, y creo que hay muchas personas, muchas personas que también tienen grandes recuerdos. Claro, mucha música del recuerdo hay, como va cayendo una lágrima en Puerto Montt. No, 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 no.